El tema de bacheo es lo que aqueja a los habitantes del municipio de Guadalupe, y es que en la calle Palmares, en la colonia campesina de este mismo lugar, no se encuentra uno, ni dos, sino hasta más de tres baches mismos con la profundidad de casi hasta 10 centímetros. Misma calle que se encuentra totalmente en malas condiciones, afligiendo a los automovilistas que transitan por la zona, pues afectan directamente los neumáticos y la suspensión de los coches. Así mismo, el tope que se encuentra en esta calle, colocado por los mismos colonos, está en condiciones deplorables, pues le faltan varios pedazos, por lo que los vecinos exhortan a las autoridades correspondientes a que solucionen el problema de bacheo en esta calle, ya que se ha gestionado el arreglo de la misma calle con el gobierno de la presidencia de Guadalupe y nadie les hace caso. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.